Se produjo un accidente fatal en la madrugada a las 3.30 horas aproximadamente en la ruta 8 a la altura del kilómetro 56 en el departamento de Canelones. El hecho ocurrió cuando dos camiones de gran porte chocaron entre sí. Uno de los camiones de carga había salido desde la ciudad de Minas rumbo a Montevideo y el otro circulaba en sentido contrario. El siniestro frontal ocurrió próximo a las localidades de Soca. Los conductores fallecieron en el lugar. Según informó Daniel Segovia del vocero de policía caminera a Subrayado, las víctimas son dos hombres de 37 y 43 años que quedaron atrapados en el interior de las cabinas destrozadas de los camiones. Se realizaron pericias técnicas en la escena para intentar determinar las posibles causas del choque.